Música Antes de llegar a la casa nos guardan esta playa tan bonita Voy a mojarme los pies Música Música Se guardan por esta playa La playita se le metió y se quiere bañar vestida como dos auténticos giganteses Música 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 que están sacando de la red aquí presente que nos invitó a su nueva casa me ves muy bien está muy bonita la lengua está muy bonita la gente ¡Adiós! 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 ¡Suscribíos a mi canal! ¡Y pulsad la campanita! ¡Y así no se perderá ninguna de estas aventuras! Y ahora ya Y ahora vamos de regreso, ¿verdad? Ahora vamos reformando muy bien que ya casi se pone el sol ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No!